En un centro médico de Valledupar falleció Jover Cantillo Valdeblanques, tras ser herido de dos impactos por arma de fuego en medio de un procedimiento policial. Este hecho ocurrió en Ato Nuevo, La Guajira. Sus familiares piden esclarecer este suceso que dejó sin padre a dos menores de edad. Él fallece en un procedimiento que hizo la policía. Salió con graves lesiones corporales y debido a esto se complicó porque la bala le afectó varios órganos. Porque son balas que de verdad no se pueden disparar así. Porque son humanos y no sé, ¿será que los policías no le han dado derechos humanos cuando hicieron el curso? Porque de verdad que eso fue un mal procedimiento de la policía. Un mal procedimiento porque de verdad no era para llegar a estos extremos. ¿Cuántos impactos de bala fueron y dónde ocurrieron estos sechos? Dos, dos. En el abdomen. Y esa bala le recorrió casi toda la parte delantera de acá del abdomen y le hizo muchos tragos. Eso fue en Ato Nuevo, en su casa. Eso fue en su casa. Pero bueno, esperando que se haga justicia. ¿Hace cuándo? Hace mes, un día. ¿El lo trasladan del departamento de La Guajira acá a Valledupar? De Ato Nuevo, Guajira, se trae a San Juan, que es Guajira también, y de San Juan lo remiten a Valledupar, porque era muy grave el estado del muchacho. ¿Cuándo falleció? Falleció ayer a las 10 de la noche, debido a las lesiones que tenía internado. ¿A qué se dedicaba su hijo? Él tenía 19 años de trabajar en el Cerrejón, en unas contratistas. ¿Qué dejó hijos? Oficios varios. ¿Dejó hijos? Dejó dos hijos, una niña y un niño. La niña tiene 17 años y el niño tiene cuatro añitos. ¿Cuántos hermanos dejó él? Dejó dos hermanos. ¿Él era cuál? Él era el primero. ¿Era el mayor de sus hijos? Era el mayor de mis hijos. ¿Cómo lo recuerda usted? Como un hombre alegre, carismático, charlatán con sus amigos, tenía muchas amistades. Ahorita mismo nos están esperando para hacernos un recibimiento en el pueblo de Atoño de Guajira, porque el pueblo lo apreciaba mucho. Y bueno, en ese orden de idea, pues la gente, para hacernos sentir, vamos a hacer, hacernos sentir, para que se sienta. Y si hay que divulgar las noticias, hay que divulgarlas, para que se den cuenta cómo son las actuaciones de cierta, porque tampoco vamos a generalizar. Hay policías que son buena gente, que hacen las cosas como son, pero póngale que haya un bajo porcentaje que son prácticamente desadaptados, porque de verdad que no se le puede calificar de otra manera, porque son desadaptados, porque no pueden llegar a una casa donde están desadaptando tres personas con mi hijo, porque estaban desadaptando y van a caerle a tiro a la gente, no puede ser, eso no puede ser. ¿Por qué en un principio, o sea, por qué llega la policía ahí? Porque ellos tenían una pistola traumática, y bueno, los llamaron y en lugar de neutralizarlos como debe ser, ellos lo que hicieron fue meterse adentro de la casa, que ahí están, para muerto. Tenemos los videos donde la policía entró y todo. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.